A ver compa, márquenle Y pura fuerza léjida viejo Otro pez Ya no quiero Que me llames cuando falles, enamores Que te acuerdes de mi nombre cuando llores Ya no soy opción pa' borrar todos tus besos Punto y fin te dejo Te lo juro Que por gotas me tienes muy lleno el vaso Hace rato por ti estás en el caso Pendejo de quien, ni que tirar al balazo Y ni así me rajo Y chingas a tu madre Lástima que te hablo con orgullo porque te quería Pa' comerte busca quien te ponga como te ponía Me vas a buscar lástima que te va bloqueada de por vida Y chingas a tu madre Quiero vente lejos que contigo fue mi mutil despedida Nada que no sepas Se pon unos cuantos tragos de tequila Me vas a buscar lástima que te va Bloqueada de por vida Y pura fuerza rígida Y chingas a tu madre Quiero vente lejos que contigo fue mi mutil despedida Lástima que te hablo con orgullo porque te quería Quiero vente lejos que contigo fue mi mutil despedida Me vas a buscar lástima que te va Bloqueada de por vida Y chingas a tu madre